Gracias sonidista querido, vos sabés que siempre todos le piden un aplauso al sonidista a veces el sonido es malo y lo aplauden igual, en este caso no es así porque la esquineteada y todo esto se escucha muy bien, así que ¿Cómo es tu nombre hermano? Decime el nombre del sonidista Lucas, querido, el aplauso es para vos hermanos Vamos chiquitos Hermosa fiesta campera de los gauchos argentinos al costado del camino como un mojón la tranquera se nota, se nota una polvo areda para el lado del palenque donde un montón de exponentes tiemblan de rabia y dolor esperando al domador las espuelas y el rebenque Quiero arrimar un laurel, sacarlo de mi interior para florear el cantor a este rómulo, Nahuel un verso que va en tropel y les voy a ser sincero el hombre se juega el cuero por su estirpi muy sencillo le está trayendo el tordillo de aquel viejo guerrero eran las dos mamentados el tordillo de guerrero cuidado como un parejero sumido sumido y muy invernado a muchos, a muchos había volteado aquel animal grandioso dicen, dicen que un premio grandioso había pa' quien lo ando era tu y estas leyendas camperas que lo habían hecho famoso perdone que me haya metido como sapo por la endija sentí crujir la clavija y aquí me encontré decidido usted es un cantor que ha vivido nuestra costumbre del pasado porque ha sido bautizado con cifra en tiros y milongas y no con bugis y congas que de otros lados han llegado si parece que es de goma los paisanos comentaron por eso es que lo dejaron para el final de la Duma un jinete, un jinete como en broma le dice yo te voy a andar el pingo no sabe hablar bufa moviendo la testa parece que le contenta su gui si querés probar cantor que canta milonga ni el tiempo lo ha de matar porque lo que hace es pitar con su décima sonora le canta al gaucho, a la aurora y al amargo bien se van y de puro acostumbrado anda cantando milonga es lindo verlo llegar con la guitarra en la mano le hace rueda a los paisanos el orinín comienza a temblar y hasta el diablo es el santivo cuando lo escucha cantar le acomodan al bocado como si fuese un nochero y ya le han doblado el cuero al famoso reservado el domador mamentado al final de la reunión se le sienta al redomón demostrándole al salvaje que lo que sobre es coraje cuando grita ¡lárguelo! es el rumbo lunagüel de Buenos Aires señores y digo de los cantores bien lo refirma Samuel yo soy ese gaucho fiel que por aquí lo disponga y siempre que lo prolonga con la voz de un payador dice si no hay floreador para mí que no es milonga broma el potro y las espuelas le dibujan las paletas y al dar una voltereta parece que el pingo vuele es un arco es un arco cuando pegas detrás de una traplantada cuando grita la criollada ya lo desacomodó y sobre el pucho cayó el gaucho y no se hizo nada una más Rómulo mi gran amigo con la guitarra de escudo le doy un gran saludo porque usted ya es testigo atento a lo que le digo y es justo que un beso chaire sin dejar en buena al aire sencillo como se ve le doy saludos para usted que le llegue a su pago silba en el aire la armada de un tiro lazo certero que en el torrillo es guerrero como un neodo se cerrar un viejo en su mala cara trae cinchando al bruto airoso memo por lo refaloso que un jabón de tocador que entrará de perdedor cuando lo sube este voz muchas gracias y buenas a todos a ver que vamos a cantar